¿Alguna vez has visto a dos niños jugar con juguetes? Cada uno toma un personaje, y la dinámica es ver como un personaje totalmente inanimado le gana al opuesto. La creatividad que sale de ahí es fascinante, al igual que inocente y entretenida. Un niño empieza a decir, Yo soy un gran guerrero, y por honor de mi pueblo te voy a derrotar. El otro le contesta, Yo soy un gran conquistador, no me puedes derrotar, Porque yo tengo una super armadura, la cual es inmune a tu espada. A lo cual el otro niño le dice, Ah si, pues mi maestro me enseñó el hechizo para derrotar a cualquier armadura. Y el otro no se deja, y le dice, Pues si, pero en esta armadura no se puede, porque tiene un... Un hechizo que le hace inmune a los hechizos de los maestros. Y el otro le dice, Pues mi guerrero tiene un poder de llamar a este dragón, Y este dragón se come cualquier tipo de magia. ¡Pum! ¡Pum! ¡Paz! ¡Paz! ¡Pum! Y así sucesivamente. Una guerra que nunca termina. Es hermoso verlos jugar. Es tan mágico, es tan... Humano. Eso es jugar amigos. Uno de los entretenimientos más nobles y viejos en la humanidad. Algo que hasta el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tiene que ver todo esto con Dragon Ball Z? A ver, pongamos a jugar a un niño. Y a ese niño, llamémosle... Akira. Va a jugar con otro niño. El cual se llama... Toriyama. Entonces, empiezan a jugar. ¡Ah! ¡Te derrotaré, Gran Conquistador! ¡Mataste a mi amigo! ¡No me puedes derrotar! ¡Soy 20 veces más poderoso que tú! ¡Ah sí! Pues yo aprendí una técnica para ser 20 veces más fuerte. ¡Kaio Ken! ¡Ah sí! Pues yo en verdad estaba solo usando el 50%. Ahora tengo el 100%. ¡Ah sí! Pues mataste a otro amigo. Lo cual me hace convertirme en un guerrero legendario. ¡Ah! ¡Te maté! ¡Ah sí! Pues regresé como robot y ahora soy más fuerte. ¡Oigan! ¡Déjenme jugar! Yo soy un guerrero que vengo del futuro y mataré al Conquistador de un solo golpe. ¡No! ¡Aaah! ¡Estoy muerto! ¡Ejem! ¡Eso es Dragon Ball! A partir del Z. Dragon Ball Z son dos niños jugando. ¡Es todo! Es hermoso y bello porque es lo que hemos conocido toda la vida pero hecho anime. Así es. Estamos viendo a dos niños jugar todo el tiempo. Al que no le entretenga esto, no le gusta Dragon Ball. Desde el Z. ¡Punto! ¡Claro que Dragon Ball está lleno de Deus Ex Machinas! ¡Claro que Dragon Ball está lleno de huecos argumentales! ¡Claro que Dragon Ball es ridículo! ¡Claro que no tiene la mejor narrativa del universo! ¡Claro! ¡Porque no importa! Por favor, imagínate un segundo ver a un niño jugar y tú gritarle... ¡Ey! ¡No puedes inventar eso! ¡Es trampa! Amigo, tú no estás jugando. Tú eres público solamente. Si te aburre ver a dos niños jugar, hay un millón de entretenimiento extra para ti. ¿O qué quieres? ¿Que a los niños reciten a Shakespeare? ¿Que creen la divina comedia? Para eso están otros medios de entretenimiento. Ahora, con todo esto no quiero decir que porque Dragon Ball es un juego para niños, deja de ser hermoso. ¡Claro que no! Es algo que ha perdurado tantos años por las mismas razones. Es un gran desahogo de creatividad. Sea lo que sea, que salga de ahí. Es un momento agradable, gracioso, emocionante, de todo hay un poco. Estoy seguro que muchos saben lo mágico que es crear esos mundos fascinantes en tu imaginación. No estabas escribiendo un ensayo para un documental. Estabas jugando, entreteniéndote y de pasada a los que te veían. Lo que importa es qué tanto nos entretiene el juego. Podemos decir cosas como, uh, no me gustó que metieran esto, no me gustó que hicieran aquello. Simplemente no te está gustando el juego que los niños están jugando. Es todo. Y ¿sabes qué? Es válido. Es válido que no te guste el juego. Pero pedir que el juego se transforme, eso pierde toda su gracia. Así que, ¿en serio? ¿En serio quieres pedir una gran historia? ¿Quieres pedirle la capilla Sixtina a dos niños que están jugando sanamente? Amigo, fuera de aquí por favor. Permítenos entretenernos con esta maravilla. Y sí, hago videos de Dragon Ball todo el tiempo. Analizando qué me gusta y lo que no me gusta del juego. Pero nunca pierdo la perspectiva. Estoy criticando un juego de niños. Dime qué es más idiota. Si divertirme con ver a los niños jugar. O pedirle a los niños que jueguen en base a mis reglas. Es más, incluso a sus propias reglas. Son niños. Ridículos. Inventan cosas de la nada. Son un caos. Es lo divertido. No seas un aguafiestas. Piensa un poco y ubica a quién le estás pidiendo la capilla Sixtina. Me gusta el arte y me gusta apreciar lo que estos niños. Llámese Toriyama, Toei, Toyotaro o quien quieras estén jugando. Dragon Ball es maravilloso. Porque siempre ha mantenido esta inocencia. Siempre ha mantenido esta humildad. Solo pónganse a analizar las peleas. No tienen lógica. Solo tienen narrativa inocente y asombrosa. Sin límites. Todo puede pasar. Eso es la belleza de la mente de un niño. Amigos, no. No a todos nos gusta Dragon Ball por lo mismo. Y algunos se lo toman excesivamente en serio. Siendo que la belleza de este anime radica en su simpleza. El hecho de que sea una aventura. Sean peleas por defender las galaxias o sea por conocer a los dioses. Esto es mantenerse simple y humilde. Mi anime favorito es así. Porque es simple y humilde. Si te ha dejado de gustar Dragon Ball. La verdad es que has dejado de prestar atención en la inocencia. Es porque te interesan cosas menos inocentes. Porque a partir del Z. El anime ha sido esto en su núcleo. Tuvimos la dicha de dibujos y animación sensacional en el Z. Es un hecho. Pero al menos yo sé que muy en el fondo sigo a Dragon Ball por esa inocencia y simpleza. ¿Qué otro anime se puede divertir tanto consigo mismo? Que se puede inventar lecturas de mente. Viajes en el tiempo. Transformaciones ridículas. Poderes salidos sin explicación. Lógica por los suelos. Y un millón de cosas más sacadas por el simple hecho. Que es divertido el sacarlas. Solo Dragon Ball señores. Solo Dragon Ball. El anime más descarado que existe. Y por ende. El único que no tiene restricciones. En un mundo aburrido de adultos. Si no en la mente sin límites. De un eternamente niño. Gracias Dragon Ball. Gracias por tu sencillez. Gracias por sostener valores tan básicos. Y a veces tan poco valorados por la humanidad. Espero que sigas así siempre. Que no te afecten los tiempos actuales. Y el día que termines. Nunca dejes esa humildad. Soy el Inspector Geek. Si les gustan estos videos. Suscríbanse. Y nos vemos en más videos.